Si supiera los tormentos que por ti yo estoy pasando me tienes en una espera que ya estoy desesperando Si supiera los tormentos que por ti yo estoy pasando me tienes en una espera que ya estoy desesperando no me niegues tu cariño y daría dame un poco de consuelo y alegría No me tengas más entre si dos, mira que no quiero abanicar pásame una recta por el con, porque así yo me quiero envasar No me tengas más entre si dos, mira que no quiero abanicar pásame un poquito de tu amor, porque tú y yo me quiero envasar No me niegues tu cariño, vida mía dame un poco de consuelo y alegría No me tengas más entre si dos, mira que no quiero abanicar pásame un poquito por el con, porque así yo me quiero envasar No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con Ay, la primera es mi cariño, el con es tu corazón No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con Ay, pásame una recta por el con, ay, lánzame un poquito de tu amor Ay, 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 lánzame un poquito de tu amor No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con Ay, no me niegues tu dulzura, no me niegues tu calor No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con Empásame, empásame y empásame en tu corazón No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con No me tengas más entre si dos, pásame una recta por el con